hola buenas tardes a todos qué gusto que me vuelvan a acompañar espero que se encuentren bien ahora les voy a preparar una rica pierna de puerco en chile colorado con unas papitas y vamos a hacer un arroz blanco para acompañarla les voy a mostrar los ingredientes aquí tengo tres cuartos de pierna de puerco ya la empecé a partir la voy a partir en trozos que estén que no están muy chiquitos y aquí tengo mi agua ya caliente para poner a cocer el arroz ya lo lave bien lo voy a poner a cocer para que en lo que está nuestra carne también el arroz y aquí tengo también ya agua caliente para poner a remojar son cuatro chiles guajillos ya los lave y los limpie bien le quite todas las semillitas y son tres pasillas son cuatro guajillos y tres pasillas y aquí tengo dos papas tengo cebolla y un ajo tengo media cucharadita de orégano media cucharadita de cilantro en bola y media de comino bueno ahorita lo que vamos a hacer en lo que se cocen los chiles y el arroz vamos a ir preparando nuestra carne voy a seguir partiendo la me voy a hacer en trozos que estén más o menos para que no nos salga muy reseca porque se apartó en trozos más pequeños ya para cuando se coce y se pone a freír se reseca mucho y quiero que me salga jugosita que se sienta jugosita ya acabé de partirla ahora lo voy a agregar aquí el casito ahorita no le voy a poner aceite ni tampoco le voy a agregar agua porque quiero que se me cosa con los jugos que suelta la carne y ya que se seque el jugo que suelte la voy a dejar a que se fría para para esto para que acabe de cocerse ya con el chile colorado y las papitas ahora lo que voy a seguir es voy a pegar las papas y las voy a partir nada más dos papas le voy a poner ya ustedes si gustan le pueden agregar más papitas o sin papas también la pueden hacer igual yo estoy haciendo arroz blanco para acompañarlo pero igual pueden hacer una sopa de arroz una sopa roja o acompañarla con frijolitos cada quien aquí a la carne le voy a agregar sal sal y pimienta y la voy a tapar y la voy a tapar el arroz ya empezó a hervir le voy a bajar al fuego y lo voy a tapar para que se reposa y nuestros chiles ya les voy a apagar porque ya ya se ablandaron ya están suavecitos ahorita lo que voy a hacer es partir las papas para cuando ya este en nuestra carne las vamos a agregar ya están lavadas las papas ya están lavadas las voy a reservar aquí en este platito ahorita le voy a agregar tantita agua para que no se me oscurezca ahora lo que voy a hacer es poner los chiles en el vaso de la licuadora para licuar voy a licuar nada más la mitad porque la otra mitad la voy a reservar para licuarla después para hacer unas enchiladas ya les ya unas enchiladas rojas ya les tengo olvidado también las enchiladas rojas y así aprovecho cuando yo cozo el chile para alguna comida aprovecho y trato de trato de licuar un poco más para tener ahí reservado para cuando ocupe así para unas enchiladitas o algo ya lo tengo el chile sabe ya lo tengo licuado le voy a agregar un ajo un trozo de cebolla le voy a poner el comino el cilantro en bola y el arégano le voy a poner otro poquito de agua para que se le cueve bien se me movió la tapadera del arroz bueno vamos a licuar ahí está ya no encontramos la tapadera en la licuadora en la licuadora y 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 aquí tengo este es caldito del que soltó la carne cuando se estaba cociendo le voy a agregar para que este lo saque yo no 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 les dije ahorita ya les estoy diciendo es caldito para que agarre mejor sabor cuando la carne salta todo su juguito es cuando yo saco tantito caldito para reservarlo y para después agregárselo cuando ya le agrego el chile para que tenga mejor sabor al guisado es lo que les quería decir bueno aquí ya le puse el chilito miren ahora lo que voy a hacer es agregar las papitas nada más le voy a retirar el agua y y aquí ya lo voy a dejar a que se cocen las papitas yo cuando ya estén cocidas las papas vamos a revisar como esta de sal si le hace falta si le hace falta le vamos a agregar otro poquito y si no pues ya así lo dejamos es al gusto de cada quien y lo voy a volver a tapar para que así esté más rápido y ahorita en un momento revisamos vamos a revisar las papas ya están ya están ya están granditas voy a probar a ver como esta de sal está bien está bien rico pero le falta tantita sal vamos a poner tantita como le digo pues ya es al gusto de cada quien ya está ya está bien ya está vamos a probar vamos a probar y la van a hacer y la van a hacer en un ratito no se van a tardar nada haciéndola y van a comer bien rico aparte barata y vean que rico mmm los invito cocina si les va a quedar bien rica les va a gustar mucho yo se los recomiendo adiós adiós y recuerden cocina rico cocina rico con lucia y aquí los espero para la próxima adiós chau chau